Vamos a comenzar hablando del incendio en la Riva Gorza. Hoy, cuarto día de incendio, ya está controlado, parece que se ha estabilizado el perímetro y que los vecinos que han sido desalojados han podido volver esta tarde ya a sus casas. Han sido cuatro días duros, todavía quedan bastantes días para que se pueda extinguir también. No hay que olvidar que es un incendio que se produce en invierno. Bueno, ¿qué valoración podéis hacer Ramón de este incendio también y de las tareas de extinción de los equipos? Desde el punto de vista técnico yo creo que es importante que estemos preparados para que en situaciones como esta se actúe con rapidez. Y por otro lado también, destacar yo creo que es importante que desde un punto de vista político también se ha actuado con rapidez. Hemos visto como durante los tres días de incendio, tanto el director general, la directora general de Bienestar Social o el de Medio Ambiente han estado en situ en el lugar de los incendios. El consejero ha estado los tres días en el lugar de los hechos, coordinando los trabajos. Incluso Marcelino Iglesias estuvo también al pie del cañón. La presidenta inmediatamente viajó a la zona de los incendios. Primero, la respuesta técnica es muy correcta, ha sido perfecta porque se lleva ya mucha experiencia en muchísimos años ya de lo que es responder ante un gran incendio y a lo que es la coordinación competencial, que es lo importante. Hay una muy buena coordinación, hay unos muy buenos técnicos en el gobierno de Aragón en cuanto a incendios que saben coordinar el resto de administraciones. Segundo lugar, la cuestión política es importante, pero lo que es importante en la cuestión política yo creo que es de cara al futuro. Lo que se nos viene ahora con esta situación de sequía va a tener que enfrentarse con unos medios diferenciados y más potentes que en otras ocasiones. Hemos tenido que no ha pasado absolutamente nada, que no ha habido ningún tema personal ni de daño a las personas y yo creo que eso también es destacable. La perfecta coordinación que ha habido es cierta. Incluso en la Unión ha habido dos helicópteros de la Unidad Militar de Emergencias. Quiero decir que por medios se han tenido todos y por lo tanto yo creo que resaltar esa capacidad organizativa que ha tenido el gobierno de Aragón con el 112, las diputaciones, las cuadrillas de bomberos, las comarcas que han colaborado intensamente, yo creo que todo eso ha funcionado perfecto y expresar como creo que todos esa sensación que tenemos de dónde estamos, cuál es la situación en la que estamos y verdaderamente hay que pensar que empezamos la primavera en una situación extraordinariamente seca y que yo comparto la idea de que hay que ir poco al monte y pedirles a todos los ciudadanos que hasta que no tengamos otra situación hay que vigilar mucho el monte, hay que defenderlo mucho porque podemos tener un año que puede ser de recuerdo para todos. Sí que detrás de todo esto lo que yo creo que tenemos que hacer una reflexión y la estoy haciendo para la columna de mañana precisamente es de qué es el cambio climático y de qué manera nos está afectando en unas zonas tan duras de vivir y también en unas zonas en las que hubo un proyecto de una estación de esquí. Yo creo que en estos momentos, en un año en el que hace poco hablaba con un ejecutivo conocedor de todo esto, la crisis nos ha hecho pupa en cuanto al turismo invernal, también seamos conscientes de que a lo mejor tenemos que sentarnos en lo que es el momento de la sequía que nos está afectando en invierno. Yo creo que eso, y estoy muy de acuerdo en que tenemos que estar muy atentos de lo que puede venir el verano. Hay que valorar muy positivamente que en apenas 80 días de gobierno de Mariano Rajoy se hayan tomado medidas de extrema y urgente necesidad como los decretos-leyes, precisamente por la situación de urgencia que tenemos actualmente. Se ha afrontado una reforma laboral, se ha afrontado una reforma financiera, además de otras medidas que conviene adoptar en estos momentos como las ayudas a proveedores de administraciones de ayuntamientos que no pagan a sus proveedores. Es decir, se están tomando decisiones de mucho calado, reformas que se denominan estructurales, precisamente para solucionar los problemas que tenemos actualmente. Y por contra, yo creo que el Partido Socialista, respecto a las medidas que está adoptando el Partido Popular, tiene más bien muy poca credibilidad. Es decir, han estado ocho años gobernando, han tenido prácticamente los mismos problemas que ahora heredamos el Partido Popular que está gobernando España y Aragón. No han adoptado medidas, las medidas necesarias para solucionar y para paliar esta crisis. Y ahora nos vemos con unas críticas, en muchos casos, infundadas. Siempre apoyaremos, en contra de lo que el PP hacía con el PSOE, siempre apoyaremos aquellas medidas de cara a Europa para intentar ir de forma unida y apoyando en estos momentos al gobierno. Se está apoyando en el déficit del 5,8. Se ha apoyado en la estabilidad presupuestaria. Se ha apoyado en la reforma financiera. O sea, en todo, menos en la reforma laboral. ¿Por qué? Por unas cuestiones. Primero, porque de verdad el problema urgente que tiene España y Europa es la reactivación económica. No tanto fijar las reglas del juego para cuando haya una reactivación económica. Y esa debería ser la prioridad. Porque hay que recordar que con la misma legislación laboral, en el País Vasco, o en Navarra, están en un 10%, y aquí, y en Valencia, en un 27%, me parece. O en Andalucía, en un 30%. Con la misma ley laboral. Segundo tema. Cualquier reforma del mundo laboral, de la legislación laboral, la misma ley de las relaciones laborales, debería de ser fruto de la negociación de los agentes sociales. Este gobierno lo que tiene que hacer es conseguir volver a reencontrar el diálogo, si es posible. Evidentemente, habrá unos mínimos en los que Europa no se ha marcado claramente qué es lo que quiere. Y que creo que Zapatero sabía lo que le estaban pidiendo, que Rajoy lo ha entendido lo que le estaban pidiendo, y ha intentado llevarlo a la práctica de la manera mejor posible, y posiblemente, vuelvo a repetir, para algunos es corta, y para otros es muy larga. Yo creo que volver a recuperar el diálogo, hay que sentarse los empresarios, los trabajadores y el gobierno, e intentar encontrar una fórmula. La huelga seguramente no es la mejor solución. En estos tiempos, en la que estamos 4.700.000 parados, a ver, un día de huelga, ¿qué significa? Significa pérdida de competitividad, pérdida de laborosidad, pérdida de PIB, un montón de pérdidas de cosas. Por lo tanto, antes que llegara la huelga general, yo lo que pediría es que podamos volver a encontrar el diálogo, y nos demos un margen de confianza para volver a encontrar el camino de estar trabajando todos unidos, y encontrar una solución que sea mejor para todos. El gobierno se ha decantado hacia un lado, y no ha hecho una decisión en la que, bueno, es cierto que es un intento de evitar la sangría del paro, pero esa sangría, la número 2 del Partido Popular, ha reconocido en una entrevista que se publica hoy en un periódico nacional, que va a aumentar en 650.000 los parados este año. Es decir, eso no es una manera de crear empleo, y lo decimos muchas veces aquí, la reforma laboral ha de ser el vehículo para crear empleo, no para evitar, no para aumentar el paro, y no exclusivamente para que se abarate el despido y se rebajen los salarios. Eso es una manera, digamos, de darle más valor añadido y aumentar la productividad en las empresas. Nosotros, desde luego, siempre hemos considerado, nunca hemos considerado deseable una huelga general, evidentemente, pero dicho esto, a quien le toca pararla, y a quien le toca, tiene 20 días para sentarse a negociar, es al señor Rajoy, que además, quizá como la daba ya por amortizada, decía que le iban a hacer una huelga, pues a lo mejor no. Pero él es el que tiene la obligación de pararla y de sentarse, evidentemente. Segundo lugar, sí que se decía las medidas de Zapatero en algún momento, en el 2010, esas medidas que se tomaron y que fueron duras, evitó la intervención de este país, que la intervención de este país hubiera significado muchas cosas y bastante peores y más indeseables. Evidentemente, en otras cuestiones, por ejemplo, sigo insistiendo que hacía falta medidas rápidas, pero medidas que ya se venían planteando, y más desde Europa, del fracaso del falso crecimiento de Alemania, y del falso crecimiento de Europa, se venía diciendo que había que cambiar la política europea hacia una política de reactivación económica. Esas son las urgencias. Primero, reconocer precisamente en algunas declaraciones que cuando desde el gobierno de España, es decir, que hemos visto declaraciones de la ministra, también del consejero de Economía del gobierno de Aragón, cuando se reconoce desde el gobierno del Partido Popular que efectivamente, primero, que las medidas no van a traer soluciones a corto plazo, que las medidas van a ser medio-largo plazo. Es decir, las propias reformas, como decía antes, con una situación como la que tenemos actualmente, no se pueden ver los resultados en un plazo de dos o tres meses. Por otro lado, con lo cual, políticamente, yo creo que es de valorar esa sinceridad. Por otro lado, en contraposición quizá a esos brotes verdes que nos anunciaban hace cinco años y hemos visto lo que nos han traído. Gracias por ver el video.